Viernes 20 de diciembre de 2013, aquí estamos preparando un pie de queso pero lo vamos a hacer en esta ocasión con sustituto de queso de nuez de la India que viene siendo marañón o el cashew lo remojamos por 24 horas, más o menos cambiándole el agua cada 6 horas y enjuagándolo bien, y aquí tenemos el dátil, el dátil remojado entonces vamos a poner todo en un procesador de comida vamos a hacer la base primero, el crust solamente dátil remojado con el pican, que viene siendo el nuez esto nos va a dar la base sólida, se va a moler todo muy bien se va a acomodar en la base del molde para hacer el cheesecake más o menos se le va a dar como alrededor de una pulgada de gruesor entonces este es el video número uno y vamos a empezar a moler todo lo que es la base del pie de queso y enseguida vamos a pasar como preparamos el relleno y los ingredientes que le echamos ok, este es el video número uno esto es base para poder hacer varios tipos de postres crudos ayer estábamos viendo a esta Cristina Carrillo y está preparando un un pastel crudo de manzana y esta es la base no andamos tan mal todos, ya estamos en la misma sintonía ok, vamos a empezar a hacer un poco de postres crudos